Muy buenos días Blanquita, mi reina, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, te mandamos Rosiña y yo un beso muy grande con nuestro cariño y como no recordando a nuestro queridísimo e inolvidable Oscar. Bueno, la vida es así. Bueno, pues espero que pases un día estupendo, que aproveches este plácido domingo que tenemos hoy, que te reúnas con tus hijos, nietos, nietas, nietos y yo haré lo que de momento puedo hacer, que es dedicarte a una interpretación mía para que te quede como recuerdo hoy. Esta interpretación va a ser la popularísima aria de Puccini, de Turandot, Nesundorma. Puccini, de Turandot, Nesundorma. Puccini, de Turandot, Nesundorma. Puccini, de Turandot, Nesundorma. Puccina, de Turandot, Nesundorma. El nombre mío le sunsatrá, no, no, Sulla tu mano que nomina cuando la noche slenderá. El nombre mío le sunsatrá, no, 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 No,